¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Vamos a contar que nos van a contar cosas interesantes sobre educación. Muy buenas, Dacil, ¿qué tal? Teresa, Sergi, Juanma, Lali, ¡madre mía! Estamos mogollón hoy, rapidito, rapidito. Así se nos conecta Sol, que es la primera profesora con la que vamos a hablar. Y tiene un... ¡Hola! ¡Muy buenas maestros! La casita de Narayola. Aquí la tenemos y la vamos a decir que... Dice Tararea Musical, nos encantan tus directos, siempre innovando, inspirando y ayudando. ¡Jolín, qué bonito! Gracias, gracias a ti, Tararea Música. Muchísimas gracias. Hola, Sergio. Un placer. A ver si acepta la casita y podemos conocer a nuestra interlocutora. Pues aquí estamos intentando compartir. El conocimiento es algo que hacemos entre todos. Gracias por los corazoncitos. Siempre ayudan a que se divulgue esto en redes. Quiero decir, además que abrazoncitos siempre te dan más visibilidad de lo que tienen las redes sociales. Con lo cual, si les dais de vez en cuando, se agradece. Sol, te he dado que aceptes mi invitación. Simplemente tienes que aceptar y te incluyo dentro de la... Dentro de la... A ver, aquí está. A ver si te veo. Vale. ¿Perdinado? Perfecto. Y nada. No me sale. Sí te tiene que salir ahora. Lo tienes que tener ya. Gracias por esos corazoncitos. Como me gusta. ¡Hombre, Nova Luz! Nova Luz musical. Muy bienvenido, maestro. Sol, lo tienes que tener ya dentro de tu... A ver, vamos a hacerlo otra vez. Así que lo estoy haciendo mal. Y está ocurriendo algo mal. Natayola... Vamos a ver. A ver. A ver si ahora va. Hola, Maísa. Ahora, ahora. Bien. Ahora parece que sí. Muy buena, Sol. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal? No encontraba. No encontraba dónde estaba. Al final llegó. Ni te preocupes. Mira, ahí tenemos también a Lucía, casita de luz, que se acaba de conectar. Con lo cual, bienvenida a este espacio que es de todos, además. Es un espacio en el que hacemos entre todos. Es un gusto que, además, que haya gente como tú y como Lucía, que queráis participar y queráis compartir todo ese conocimiento. Esas cosas tan chulas, tan diferentes y tan interesantes que estáis haciendo. Me flipa cuando me comentó, Lucía, lo que estáis haciendo. Dije, pero, ¿qué es esto? Si yo no conozco, no sé nada de ello. Tengo que investigar, tengo que saber más cosas. Con lo cual, de ahí la invitación. Y agradezco que quieras estar hoy al otro lado. Pues, es un placer para nosotras. Muchísimas gracias por darnos la posibilidad de hacer visible un poco la infancia y estas cosas que se hacen a favor de la infancia y que es verdad que se conocen poco. Así que muchas gracias porque es una oportunidad para ser visible. Genial. Dice Meligot, dice, maestro, gracias por el último material. Con mamá estoy practicando. Están hablando del percujón, el último que he hecho, el de Hams Home, el de las manos, que está un poco la gente un poco loca con ellos. Me están llegando vídeos divertidísimos. Hoy me ha escrito Luzma, una profesora de música de Palma de Mallorca, haciéndolo con su hijo y era graciosísimo ver las manos como le estaban haciendo. Muy, muy, muy chulo. Pues, bueno, tu apellido, no sé si lo pronuncio bien, Sol Sifert. Sifert. Ah, Sifert, no hay I americana. Es una U nuestra de toda la vida. Es alemán. Ah, es alemán. Es alemán, pero, bueno, no sabemos en Alemania muy bien cómo se pronuncia. Ok, pues os presento, que ya son I18, os presento a Sol Sifert, que es madre de día, maestra y educadora musical, de educación musical temprana. Cuéntanos un poco de ti. Cuéntanos de dónde vienes, qué eres y, sobre todo, cuando ya te hayas presentado personalmente, le des condimento y le des sustancia a eso de madre de día. ¿Cómo no? Bueno, te cuento. Vengo de Argentina, llevo ya unos cuantos años aquí en España. Soy maestra, estudié magisterio en Argentina. Y siempre es, bueno, yo creo que todo lo que está relacionado con educación es bastante vocacional. Y lo tuve claro desde el comienzo. Bueno, una vez aquí ya tuve a mis hijos. El tener a mi hija y a mi hijo hizo que girara mi mirada hacia la infancia. Y entonces la vida me llevó a encontrar esta maravillosa profesión que es la de madre de día. Lo de educación musical temprana es lo que nos une con Lucía. Eso fue donde nos conocimos y donde empezamos una amistad. Y luego también un proyecto musical muy bonito que se llama Cuentos Encantados. Que, bueno, luego igual te lo cuenta ella un poquitito más. Entonces, bueno, actualmente, después de haber estado trabajando como maestra en la escuela, en la educación formal, decidí volverme madre de día. Y entonces os voy a contar un poquitito qué es esto de madre de día. Las madres de día somos profesionales de la educación, que abrimos nuestros hogares, nuestras casas, esto es lo que nos caracteriza, a un máximo de niñas y niños de cuatro. O sea, tenemos un máximo de cuatro peques en casa. Cuatro. Que van entre las edades de entre cero y tres mayoritariamente. En general las madres de día trabajamos con esta franja de edad. Pero también algunas podemos atender hasta los seis. Es decir, todo lo que vendría a ser la educación no obligatoria y el sector que va hacia las guarderías, digamos. Entonces trabajamos con esto, ¿no? Y una de las características, para mí, lo bonito de la opción de madre de día es eso, que está la calidez del hogar, ¿no? Lo que intentamos es que esa transición, cuando tenemos que dejar a nuestros hijos, porque tenemos que incorporarnos al mundo laboral, y sabéis que aquí en España eso es muy pronto, entonces las niñas y los niños muy pequeñitos tienen que pasar a otros sitios. Que este cambio, que esta transición, sea lo menos brusca posible, ¿no? No es lo mismo estar en un aula que estar en una casa, con lo que eso implica en la casita, en las casas nido, como se nos llama, las casas de las madres de día. Hay olor a familia, hay olor a comida, hay un ritmo que es de familia. Entonces, bueno, creemos que eso es lo interesante de estos proyectos, ¿no? Entre otras cosas que te voy a ir contando. Claro, veo que es importante esa figura de madre de día, porque realmente, vamos a ver, como una simplificación del proyecto sería una guardería, ¿vale? O sea, realmente estaríamos hablando de una guardería, pero una guardería muy especial. Una guardería donde, por lo que veo ahí, una absoluta continuidad de la sensación familiar y del trato afectivo, que en esas etapas son tan importantes para el niño. Al ser tan pocos y además estar todo preparado, siendo una casa, con todas las cosas que la casa tiene, me imagino que lo que buscáis es esa continuidad, esa necesidad de los afectos que nos dice tanto la inteligencia emocional y la teoría de la resiliencia, ¿no? Sí. Mira, pasa algo muy bonito en la casita cuando los niños empiezan a estar conmigo, que es muy curioso porque nos llaman mamá, ¿no? No porque nosotras vayamos a reemplazar a sus mamás, pero realmente es tal la figura maternante, ¿no? Que llevamos nosotros a cabo, que ellos muchas veces nos llaman mamá. Y es muy curioso, ¿no? No es que nosotras queremos reemplazar a sus madres, para nada. Pero simplemente quiero como demostrar con esto cómo ese vínculo es muy parecido, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, me gustaría contarte un poquito cómo es un día a día en la casita para que te des una idea cómo más o menos, o la diferencia que puede haber con otros ámbitos, ¿no? Nosotras, la lucha nuestra, somos una figura muy reciente aquí en España. Estamos siendo como más o menos visibles a partir del 2006, es decir, que llevamos muy poquito tiempo. Sin embargo, en Europa esto es una figura que lleva funcionando más de 40 años, ¿no? En otros países, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, es como mucho más común. Y nuestra lucha en los colectivos de los que formamos parte, ¿no? Como madres de día, es por que las familias puedan tener otra opción. No porque estemos en contra de las guarderías o de los otros espacios educativos que se ofrezcan, sino porque creemos que tiene que haber más opciones. Entonces, bueno, te cuento un poquito cómo es el día a día porque es bastante distinto a lo que uno conoce por ahí en otros ámbitos. ¿Cómo es un día a día de una madre de día con los niños? ¿Cómo sería? Cuéntame. Te cuento un poquito y de ahí seguro van saliendo otras cosas. Claro. Bueno, nosotros no hay un horario rígido. Es decir, proponemos un horario pero nos adaptamos bastante a lo que les va pasando, ¿no? Porque puede ser que algún día un niño haya dormido menos o esté malito. Entonces tenemos un horario de entrada que es bastante flexible. Entonces ellos van llegando y el recibimiento es muy, muy personal, ¿no? Porque aparte que nunca suelen coincidir todos juntos. Van llegando como bastante escalonados y sus familias ingresan al espacio. Entonces hacen esa transición junto con ellos. En algunos casos es rápida porque la mamá tiene que irse a trabajar. En otros casos es rápida porque el niño entra rápidamente y ya se coloca y se pone a jugar. Y en otros casos lleva más tiempo por distintos motivos. Entonces a mí me encanta que eso pueda darse, que haya esa flexibilidad. Porque es verdad que a las niñas y a los niños les pasan muchas cosas. Algunos tuvieron un hermanito. Otros se están mudando o lo que sea. Entonces a veces necesitan estar un poquito más con papá y con mamá a la mañana para poder separarse de una manera más saludable, ¿no? Entonces, bueno, somos muy flexibles con esta entrada. Es muy bonito el momento. Ellos tienen como mucha autonomía. Tienen sus perchas. Entonces yo les voy acompañando. Si no están su mamá y su papá, le voy acompañando para que pueda conseguir cada vez un poquito más de autonomía, ¿no? Me pongo las zapatillas, cuelgo mi abrigo. Esto en un niño pequeño son logros. Ya, ya, ya. Que los haya visto. Trabajamos mucho, mucho en esto que parece algo como muy fácil, pero sin embargo con ellos hay que ir construyéndolo, ¿no? Día a día. Entonces, bueno, la entrada sería así y ellos cuando entran se ponen a jugar. Hay un momento de juego que les llamamos juego libre o juego espontáneo. Entonces yo ahí les voy mirando, ¿no? Las madres de día somos grandes observadoras. Guau, cómo me gusta eso que dices porque además lo dices como si fuera algo exclusivo vuestro y me encanta porque si hay una cosa que admiro en la gente que trabajáis con el ciclo de cero a seis años es que es precisamente eso. Es algo que estáis como, soy muy empáticas, estáis muy pendientes de ello y parece que cuando pasamos de los seis en adelante eso ya no es necesario. Y me encanta que recalques eso porque creo que tendría que ser una herramienta absolutamente para todo docente. Tendríamos que ser grandes observadores. Que no solo las madres de día, que me parece fundamental, sino que esa capacidad de observación tendríamos que aprenderla de vosotras, que sois las grandes maestras en eso. Sí, incluso yo me lo llevo al campo familiar, ¿no? Con tus hijos en tu casa. O sea, bueno, esto es lo que nos va dando como la pauta de cómo están, porque yo sí que tengo anticipada, por ejemplo, para ese día tengo una batería de posibilidades, ¿no? Digo, bueno, hoy vamos a hacer masa, voy a cantar esto, voy a hacer esto. Pero igual estos planes que yo tengo no son posibles, ¿no? Entonces gracias a eso que puedo observar, bueno, a ver cómo están, porque claro, esto nos cambia los papeles muchas veces, y nosotras también tenemos que ser flexibles para aceptar que ese niño o esa niña ese día necesita otra cosa, no lo que yo tengo en mente, ¿no? Entonces, bueno, en general le hacen un juego libre, a medida van llegando todos y ya estamos el grupito, y acá van pasando muchas cosas, los que tienen más necesidad de jugar con su compañerito, los que tienen más necesidad de estar a UPA mío, y el tener cuatro niños nomás me permiten a mí poder estar físicamente con cada uno de ellos e ir conectando en la medida de lo que van necesitando. Esto para mí es fundamental en la primera infancia, en todo, ¿no? En la vida en general. Pero poder tener presencia y conexión con estos peques es maravilloso. Para mí, para ellos, para todos, ¿no? Entonces, cada uno, de acuerdo al momento vital que esté pasando, o si son más pequeñitos, o si son más mayores, necesitan como ese contacto conmigo. Es tal cual como con mis hijos, ¿no? Viene uno, luego marcha, viene el otro, y así. Entonces tenemos ese momento de entrar en calor. Y luego hacemos una propuesta, yo les hago una propuesta, que puede ser de moldeo, puede ser de pintar, puede ser, bueno, tenemos como distintas, puede ser musical, entonces cada uno decide si quiere unirse o no. Y para mí esto también es muy importante, porque no forzamos. Hay niños que están un minuto con la propuesta, un minuto, de reloj, puso el pincel, pintó, y ya está. Y otros que están 40 minutos. Y a veces es como, bueno, ahora vamos a ir a desayunar, vamos a ir cerrando, y podrían estar más tiempo. Entonces, bueno, hacemos esta propuesta, luego vamos a desayunar, vamos todos juntos, el momento del desayuno es algo muy bonito también, lo hacemos en la cocina de la casa, me ayudan a prepararlo. Y después también tenemos un momento en general, todas las madres de día, en mi caso, que vivimos en una zona, en un pueblo, tenemos mucho espacio exterior en la casa, estamos fuera, nos vamos fuera. ¡Oh, qué bien! Al ratito. Claro, vais fuera en tu casa, que lo tienes todo controlado, y que está todo ya pensado para que esos niños tengan un espacio, o sea, un espacio hogareño, dentro de lo que sería un espacio de guardería. Eso es. En mi caso soy una afortunada porque tengo un espacio exterior grande, porque vivimos en una zona un poco rural, ¿no? Pero las madres de día que trabajan en ciudades, bueno, es una pasada verlas también porque salen, salen todos los días igual y tienen carritos gemelares, mochilas, bueno, salen con los cuatro niños, sí o sí, y también salimos cuando llueve, cuando hay nieve, por supuesto sin forzar, si hay algo que vemos que no da el clima para salir por lo que sea, nos forzamos, pero se lo pasan pipa, tenemos ropas especiales para saltar en los charcos, es decir que la parte del exterior es muy importante también en los proyectos de Madre de Día, porque creemos que es una fuente de aprendizaje y de disfrute fundamental, ¿no? Entonces, bueno, quería mencionarte lo del exterior, y luego nos movemos en estos ritmos que les llamamos de expansión, como sería salir, jugar, y después vamos a momentos como más de contracción, entonces después de estar fuera, en general ellos mismos buscan un momento de estar más recogiditos y volvemos a la casa, y tienen un ratito otra vez de juego espontáneo, porque nosotros no dirigimos el juego, les dejamos explorar los distintos materiales y demás, y ya yo voy preparando la comida y nos ponemos para, bueno, hacemos la rutina de lavado de manos y demás, y ya comemos y compartimos ese momento, y bueno, en mi caso yo trabajo hasta las dos nomás, entonces después de comer cerramos con un cuentito, así recogiditos también, y así se acaba la jornada. Otras madres de día duermen la siesta y siguen. Y siguen, qué bueno, qué bueno. ¿Qué necesidades específicas tienen estos niños de 0 a 6 años que vosotras consideráis que son primordiales y que no se deben desatender en una situación como esta, en la que por un problema de conciliación familiar con el trabajo hay que dejar el niño o la niña en una guardería y eligen una madre de día? O sea, ¿qué es lo que estáis ofreciendo que te parece absolutamente primordial para esa etapa de 0 a 6 años? Por cierto, que dice Dacil Martín desde Tenerife, que qué maravilla. Bueno, gracias. La verdad que sí, es una maravilla. Yo me siento una fortuna. De verdad que a nivel profesional es el mejor trabajo que tuve en mi vida. Sin exagerar, ¿eh? Aprendo muchísimo de la vida en general, ¿no? Bueno, las necesidades, yo cuando pensaba para transmitírtelo, voy a hablar como de dos grandes cosas. Por un lado, creo que hay una necesidad, cubrir como la necesidad del vínculo, de establecer vínculos de calidad, relaciones humanas de calidad. Y por otro lado, te voy a hablar un poquito más después sobre la parte más estructural, más que tiene que ver con preparar ambientes, con el material adecuado, ¿no? Pero sí que me parece que el tema de lo relacional es fundamental. Entonces eso, construir vínculos, ¿no? Nosotros solemos hacer esto que se llama el periodo de adaptación en las guardias o en los coles, a nosotros nos gusta llamarlo periodo de vinculación. Porque nosotros no queremos adaptarnos a ellos, ni que ellos adapten a nosotras. Queremos generar vínculos. Entonces nos tomamos mucho tiempo en esto. Hay niños que necesitan cuatro días, de verdad, y otros que necesitan tres meses. Entonces, poder construir estos vínculos, que no solamente tienen que ver con las niñas y con los niños, porque trabajamos con toda la familia. Tenemos, hacemos un trabajo muy, muy grande con todo el sistema familiar. Porque eso, a veces el problema, no por llamar el problema, pero la dificultad para generar estos vínculos no está en el niño o en la niña, está en sus papás o en sus mamás. Entonces tenemos que trabajar con estos papás y estas mamás para que confíen en nosotras, para que se sientan seguros. Porque un papá y una mamá que no está seguro, que no confía en mí, va a interferir. Claro. Claro. Entonces tenemos que trabajar con toda la familia. Entonces invertimos mucho tiempo en construir vínculos de calidad. Esto para mí es una necesidad en la primera infancia. Los niños tienen que sentirse seguros emocionalmente con las personas que están. Y esto lleva trabajo. Lleva trabajo y tiempo, ¿no? Claro. Me encanta y vuelvo a decir, yo siento interrumpirte sol, soy un poco pesado, pero es que cada cosa que dices y la haces propia de infantil, vuelvo a decir, señores, sigamos aprendiendo de las profesoras y las profesiones de infantil. Dice que es importante general, o sea, no periodo de adaptación, sino periodo de vinculación. Vinculación. Exactamente. Dice además que es importante generar vínculos para que haya vínculos de confianza entre las familias y la madre de día y entre los niños y las niñas que van y la madre de día. Todos los que estamos aquí, que somos docentes, de los 22 que estamos, recordemos, vínculos, señores, vínculos, no adaptaciones. Me encanta la palabra. Te lo compro. Gracias, Sol. Perdona que te interrumpes. Sigue. No, no, no. Me gusta así metada también para pensar y para ir ordenando el pensamiento. Bueno, entonces para mí esto de lo relacional, nosotros tenemos tiempo, porque son poquitos, entonces nos podemos dedicar a hacer esto, podemos invertir en esto, que bueno, que nos parece fundamental. Eso, que ellos estén seguros emocionalmente, aparte de estar físicamente seguros. Y por otro lado, lo que te contaba, bueno, esto más en lo relacional, ¿no? Luego también, algo que apoya mucho todo esto, es cómo preparamos el ambiente. Nosotras, a través de esto que te contaba antes, que es la observación, no es lo mismo tener un bebé de seis meses, que tener un niño de dos años, ¿no? Entonces, yo previamente, antes de saber quiénes van a ingresar en la casita, voy pensando, entonces, qué necesidades tienen a nivel motriz, estos niños, estas niñas, entonces voy viendo qué espacios voy diseñando, voy creando en la casita. Es decir, que yo no hago como de antemano, ¿no? Tengo cosas puestas de antemano, pero me adapto el espacio a las necesidades de ellos. Esto es fundamental. Porque si yo quiero fomentar la autonomía, la autonomía y el movimiento libre, es una necesidad en la infancia, si yo quiero que esto suceda, tengo que tener un espacio preparado. Si yo quiero que ellos puedan colgar su abrigo, tengo que tener perchitas a su altura. Esto parece obvio, pero no lo es. No en una casa, además. No en tu casa, en la casa de cualquiera. O sea, tu casa es una casa especial. Eso es. Entonces, bueno, están mis hijos por un lado, entonces tengo preparado para mis hijos y están los otros más pequeñitos y tengo preparado para ellos. Pero no es tan difícil. Esto requiere de mirarles, ver qué necesitan y preparar el espacio. Entonces, por un lado preparamos el espacio de acuerdo al desarrollo en el que están ellos, si son bebés que gatean, pues lo prepararé de una manera, si son niños que ya deambulan, que ya caminan de otra manera, hasta dónde pueden llegar, que ellos puedan acceder al material. Y luego, qué tipo de materiales les ofrecemos. Y a mí también me gusta como hablar de esto, porque el material que en general nosotras ofrecemos, es un material desestructurado, que le llamamos, ¿no? Cuanto menos cosas haga un juguete, más cosas les permite hacer. Entonces, bueno, en general, el material con el que trabajamos es este tipo de material que les permite a ellos un juego autónomo, un juego libre, ¿no? poder crear con todos estos materiales. De exploración total. Eso es, eso es. Es increíble verles jugar con estos materiales, ¿no? Telas, maderitas. Qué bueno. Te voy a hacer una pregunta más y no te puedo tener más tiempo porque me gustaría escuchar también a Lucía. ¿Qué es la casita de Narayola? Bueno, pues la casita de Narayola es un espacio para niñas y niños entre los 3 y los 4 años, en mi caso, y para las familias. A mí es un lugar vivo en el que los niños y sus familias pueden estar, sirve para conciliar la vida familiar y laboral, por supuesto, pero es mucho más que eso. Nosotros nos encontramos, los niños vienen, vienen el fin de semana, a veces hacemos encuentros con las familias. Es un lugar para la infancia. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues si hay alguna pregunta específica para Sol, la hacemos y si no, nos despedimos de ella y damos entrada a Lucía Costa, que es la otra madre de día, que va a contarnos también toda su aportación desde el plano musical en esta propuesta tan curiosa y tan interesante y ese acercamiento tan mágico a lo que es una infancia en un espacio tan reducido y tan cuidados. Con lo cual, veo que... Creo que lo has dejado súper claro, Sol, porque no hay... Lo único que hay es ojitos de corazones y palabras de maravilloso de lo que se está haciendo porque lo has dejado muy claro. Con lo cual, te voy a despedir. Muchísimas gracias, Sol. Muchísimas gracias. Un placer, Antonio. Te aseguro que me ha encantado el proyecto. Es algo que no conocía y que me lo apunto y me llevo observación constante y vínculos. Esas dos palabras son gracias a ti. Me las llevo. Genial. Un beso. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Bien, pues eliminamos a Sol del directo y vamos a buscar a Lucía Costa, que es la otra profesora que trabaja también en este tipo de proyectos de Madre de Día. Acabo de invitarla. Sí, Silvia, te lo has perdido. Era súper chulo lo que ha estado contando. Aquí tenemos a Lucía. Muy buena. Hola, ¿qué tal estáis? Pues está hablando ahora mismo con Silvia que dice que se ha perdido la intervención de Sol. Como esto se queda grabado y además esta intervención la subiré también a YouTube, la podrán ver. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida. Pues muy bien, Antonio. Está un poco nerviosa, ¿no? Y me encanta estar aquí. Pues sí. O sea, puedo contar. A mí me gusta. Yo tuve una maestra que me enseñó que todo hay que contarlo. Hay que contar que Lucía se ha tecnificado con Instagram para poder hacer esto y me encanta. Y me ha costado un poquito, ¿eh? No creas que tengo yo mucha habilidad con estas cosas. Yo tampoco. Yo no soy digital. Yo soy de los que intento ser como mucho bilingüe. Sé que nunca voy a ser mativo, pero ahí estoy intentando ver. Ahí estamos. Bien, ¿quién es Lucía Costa? Cuéntanos. Bueno, pues... Yo soy maestra de música. Estudié la carrera superior del conservatorio. Toco la flauta travesera. Después hice magisterio y después pues me especialicé en educación musical temprana. A mí me pasó que ya en el conservatorio yo veía como que había algo que no fluía, ¿no? A veces te encuentras con otros músicos que han aprendido de una manera no formal y que tienen como muchas más habilidades que los que hemos aprendido de una manera formal no tenemos. Entonces, bueno, a mí me pasó un poco como a Sol, ¿no? a raíz de las maternidades pues empecé como un poco a explorar cómo poder transmitir la música a mis hijas de una manera que les encantara, que pudieran disfrutar, que pudieran juntarse con otros amiguitos y hacer música. Qué curioso que busques eso que debería ser lo que debería buscar cualquier asignatura musical en cualquier certo educativo. Si lo buscabas es porque no lo encontrabas o porque no lo encontraste. Qué pena que así sea, Lucía. Yo no sé los temas que opinarán pero yo desde luego no lo encontré en la enseñanza formal. Ya. No, ni desgraciadamente en el cole ni desgraciadamente en el conservatorio. Guau. Entonces, bueno, como que empecé mi camino de búsqueda y en mi camino de búsqueda pues encontré la educación musical temprana de un pedagogo estadounidense que se llama Edwin Gordon y me encantó. Me encantó. Según empecé a leer me empezaron a encajar las cosas y lo vi clarísimo. Digo, así sí. Así sí. Y cuéntanos un poco de cómo es esa mirada Gordon. ¿Cómo es esa mirada Gordon en la educación musical temprana? Bueno, pues que la música es un idioma, es algo que ya muchos pedagogos habían dicho, ¿no? Y es algo en lo que yo estoy de acuerdo también. Lo que pasa que curiosamente en las clases de música no solemos tratar la música como un idioma, ¿no? Y además, si queremos que hablen muy bien un idioma, ¿cuál es el idioma que mejor controlamos todos, Antonio? El idioma materno, el que yo he escuchado cuando era pequeño de forma inconsciente, ¿no? De hecho, dicen los neurocientíficos que aprender un idioma es dificilísimo y que estamos años hasta que podemos generarlo bien y que se aprende además por absoluta imitación y después de haber escuchado mucho tiempo. Pues, de la misma manera, digamos, plantea Gordon que debería enseñarse la música. ¿Ah, sí? No, porque desde... ¿En qué momento están empezando a aprender los bebés a hablar? Pues, desde el primer momento están aprendiendo... Yo pienso que están aprendiendo a hablar desde el primer momento aunque no lo hagan. Quiero decir, todas esas conexiones que están haciendo a través del idioma que están escuchando y a través de la relación visual y auditiva con sus progenitores ya está produciendo un proceso de aprendizaje que terminará produciendo el hablar. Pero no lo hacen al principio, evidentemente, ¿no? Claro, entonces por eso es tan importante la educación musical temprana. Porque el aprendizaje en esta etapa es el más significativo que puede haber. Si nos imaginamos, por ejemplo, que tenemos un bebé que no le dejamos escuchar ningún tipo de idioma hasta los dos años por considerarle demasiado pequeño, algo malo le va a pasar en el cerebro que luego adquirirlo le va a costar muchísimo y eso si consigue adquirirlo, ¿no? Ya. Pues lo mismo pasa con la música. Todos nacemos con mucha capacidad para aprender música y en la medida que esto no se cultiva se va perdiendo y es una pena. Entonces, la etapa más importante para aprender música es la etapa 06. Toma ya. Dice Silvia Arguelles que ha sido madre hace poquito, dice, mi hija escucha un piano y se vuelve loca. Está muy acostumbrada desde pequeña a escucharlo. De alguna forma forma parte de su inteligencia, o sea, de esa memoria musical que tenemos. ¿Tú también eres madre de día? Bueno, a mí me ha pasado que en este parón mundial en el que estamos me he tenido que parar y redirigir un poquito mi vida. y en este parón pues yo he descubierto que mis dos grandes pasiones son la pedagogía musical y la primera infancia. Entonces, en este parón he decidido ponerme como madre de día. Mi espacio se va a llamar La casita de luz y va a ser una casa de madre de día donde la música esté por todas partes. ¡Guau! Donde la música sea nuestra asignatura troncal, Antonio. A darle caña a Sol, ¿vale? A Sol a darle caña. Que en la casita de Noraya, perdón, de Norayola, de Norayola, perdón, que sea igual de importante la música. A darle caña. Que seamos madres de día con la educación musical como asignatura troncal. Ahí, dando caña. Te diré que Sol hace muchísimas cosas de música, que toca el ukelele, que canta para sus peques y que es una convencida de la música. ¿Te imaginas que alguno de los peques que tengáis en vuestras casas de madre de día sea ministra o ministro de educación en algún momento o presidenta o presidente del gobierno? Seguramente pondrían a la música en el sitio. Señores, hagamos buenos ciudadanos para el futuro. Que alguno va a ser ministro, por favor. Eso les decía yo a los niños. Yo estuve dando también clase en un cole y me decían jo, profe, pero es que una hora es muy poco de música, ¿no? Y les decía yo haceros ministros y cambiar eso. Claro. 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 Por aquí hay Cortina Cortina Alicia te dice qué sorpresa, Lucía. Debe ser que te conoce. Ah, bueno. Pues a lo mejor luego nos saludamos que yo ahora no caigo. Ok. Me estabas diciendo antes que decías que era una etapa muy importante en la etapa de los 0 a 6 en el aprendizaje musical y que de alguna forma el cerebro se ve transformado por todo ese auditivo que estamos teniendo y que va dejando huella, ¿no? Cuéntanos un poco porque en este en nuestro espacio de charla con David Muñoz hablaron todo lo que podemos porque como es un tema que descontrolamos intentamos comunicarnos con el tema de la neuroeducación. Entonces, cuéntanos un poco desde tu punto de vista como madre de día y como profesora de música temprana y además como especialista en la mirada gordon ¿cómo aprenden música a los bebés? ¿Cómo lo haces tú? ¿Qué consejos nos darías? Porque hay muchas profesoras aquí, muchos profesores que estarían encantados que estarían encantados de escuchar esa visión que tienes tú. Bueno, pues así como a grosso modo a modo de titular los bebés aprenden música de oído la música es un arte auditivo y por lo tanto hay que enseñarlo desde el oído. A nadie se le ocurre enseñar pintura cantando, ¿no? Pues de la misma manera lo de pintar en clase de música bueno, se podría mejorar. Me encanta, sobre todo cuando lo que dibujan o lo que pintan es la bandera de Italia que es el país donde nació Vivaldi. Eso me encanta. Me parece, vamos, de un desarrollo musical que lo flipas. Eso, luego podemos como hablar de eso porque veo que mis dos grandes pasiones que son la pedagogía musical y la primera infancia necesitan como de una revisión muy grande, ¿no? Qué bueno. Y yo a veces te escucho a ti y me encanta luchar por que la música sea una asignatura troncal pero primero habría que revisar que se hacen las clases de música. Cierto y me consta que en este grupo hay mucha gente que está haciendo muchas cosas por cambiarnos entre ellas y Brarguelles que mira la cara que ha puesto cuando hemos hablado de la pintura y de la bandera de Italia. Ha puesto la cara de que va a explotar porque está absolutamente en contra de que se haga ese tipo de cosas. En este grupo somos de los que pensamos que en la clase de música lo que hay que hacer es cantar, bailar y tocar. Pues sí, pues sí, pues la mirada gordo va por ahí y ¿desde cuándo? Desde cuanto antes mejor porque si lo vamos a enseñar como un idioma y queremos que sean bilingües en el idioma pues la etapa de los 0 a los 9 y cuanto más cerca del nacimiento más importante es. A partir de los 9 es como que el cerebro se estanca y tú te quedas con la habilidad que tengas. Si a los 9 tú tienes mucha habilidad para aprender música pues la tendrás como para siempre y si tienes poca porque no has tenido esa estimulación o esa educación musical temprana pues te quedas con poca y puedes aprender música a tu nivel. Ya. Entonces, bueno, igual me enrollo ahora un poco con esto pero aprovecho para decirlo, ¿no? Claro, esto es fácil. Aquí no cortamos, esto no lo paga ninguna empresa ni te dice nadie lo que tienes que decir o lo que no y si me tienes que poner a caer de un burro ni te cortes. Esto es fácil. No, eso no va a pasar. Hago así como un llamamiento, ¿no? Los conservatorios de España se pierden la etapa más importante del aprendizaje musical. Ya cuando entran los niños con nueve años el pescado está vendido, señores. Si te viene un niño con mucha habilidad musical estupendo y si te viene un niño con poca habilidad musical se puede trabajar con él al nivel que puede este niño, esta niña. Toma, ya. Etapa 0-9 fundamental y cuanto más cerca del nacimiento más importante es. No son muy pequeños, están en la edad perfecta para empezar a aprender. Fíjate, dice Silvia es la gran olvidada, la educación musical infantil es la gran olvidada de la educación en general. Por cierto, Cortiana Alicia es la madre de Sebastián y van a tu clase contigo. Y después tienes aquí que dice Dacil desde Tenerife y nos dice totalmente de acuerdo, cantar, tocar y bailar. ¿Qué responsabilidad tenemos los profes de música de los más pequeños? Por lo que estoy viendo, absoluta. Y luego por aquí Mejonunidos dice soy alumna de Lucía desde hace años y es genial. Te observa y volvemos al ítem que nos ha dado Sol, la observación y hace que tu aprendizaje sea muy agradable. Bueno, pues aquí tienes referencias a tu trabajo. O sea que me ha encantado la frase, me la apunto también, los conservatorios llegan tarde. Quiero decir, el pescado está vendido. Totalmente, Antonio, tú que controlas mucho el desarrollo del cerebro, sabes que a los nueve años, a partir de los nueve años, el cerebro es menos moldeable, menos plástico. Hay que aprovechar toda esa primera etapa. Convencidísima. Es fundamental y además tenemos que tener gente formada para hacerlo, ¿no? Sí. Esa es otra de las cosas que a lo mejor tendríamos que hablar. ¿Cuál es la formación que tienen los profesores y las profesoras de infantil o de guardaería a nivel musical para poder desarrollar estos cerebros al máximo nivel? y que cuando lleguen a la posibilidad de poder hacer una línea más o menos profesional en un conservatorio o en una escuela de música estén plenamente desarrollados porque a lo mejor no vamos a encontrar cerebros que podrían haber sido mucho más músicos si no lo son. Sí, no es nada fácil hacer música para bebés porque se trata de enriquecer el universo musical en el que viven. Tú sabes que lo hemos hablado que la mayor parte de la música que escuchamos y que ofrecemos a los bebés está toda en modo mayor y en métrica binaria. Cuatro por cuatro. Efectivamente. Pero hay muchísima música más que eso. Están los compases ternarios, los compases irregulares, el modo armónico menor, el dórico, el frigio, el lidio, el mixolidio, el eólico, el locrio y la educadora musical temprana tiene que tener el suficiente bilingüismo en música como para ofrecer todo esto a los bebés para que lo absorban y luego lo tengan de la manera más natural. Madre mía, qué maravilla. Dice Álvaro FG, no me parece bien que se hagan estudiarse y memorizar fechas y la vida de compositores sin antes haber mostrado qué es realmente la música y se ha desenamorado de ellas. Bueno, en este caso Álvaro es que tanto Lucía como yo somos de la opinión de lo último que ha dicho la señora ministra que tenemos un currículo enciclopédico. En música no es que sea enciclopédico, es que está totalmente desenfocado porque lo que se suele hacer en música en primaria y secundaria precisamente no es ninguna de las cosas que está diciendo Lucía y que es lo que defendemos, que se toque, se cante y se baile y precisamente se transforme a nivel neuronal esos cerebros de los chavales. Luego dice Silvia y a los especialistas de música cada vez los tenemos lo tenemos más complicado. Este año me quitaron a medio curso el inspector la entrada en el aula de infantil porque no es obligatorio. Toma ya. Sí, señorita. A Silvia le quitan la posibilidad de dar clase en infantil porque no es obligatorio en la educación general. ¿Qué te parece ese dato, Lucía? Bueno, me parece muy triste pero yo tengo como hay otra mirada. Pienso que cuanto mejor lo hagamos los profesores de música más se nos va a valorar y que podemos llegar a hacerlo tan bien que sea impensable no tener todos los días un ratito de música en las aulas. Como dejar no ponernos tanto en la queja sino de ponernos a luchar haciendo nuestro trabajo súper bien. Ya. Totalmente de acuerdo, Lucía. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Además, me encanta que lo diga una persona que deja tan buena base en todo su alumnado. Imaginaros profesores de conservatorio o profesores de escuela de música o profesores de primaria si tuviéramos profesoras que trabajaran de cero a seis años como está diciendo Lucía o como está diciendo Sol. En esos espacios protegidos, en esos espacios totalmente pensados para los niños donde el niño es el centro, donde se respetan los tiempos, donde además la numerología que es algo que siempre nos quejamos, que hay demasiada masificación en las clases, que no nos da tiempo a personalizar el proceso de aprendizaje. Imaginaros lo que se podría hacer con los cerebros de esos niños y de esas niñas trabajados desde esa mirada a bordo que dice Lucía y desde ese trabajo que hacen las madres de día. Sería alucinante. ¿Tú imaginas una sociedad creada de esa forma, Lucía? ¿Te la imaginas? Mira, pues lo comentaba yo con mis hijas, ¿no? Digo, les dije, así a modo de broma, ¿cómo pensaríais que sería el mundo si todo el mundo habla el idioma de música? Y me decía mi hija, pues todos irán do, mi, sol, así como a modo de broma, ¿no? Irían cantando, que es lo que cantarían y no tendrían cara de seta. Efectivamente. Y luego, así, yo pienso, Jolín, si los conservatorios o, bueno, los políticos, ¿no? Que son al final los que se encargan de las leyes, desgraciadamente, abriesen la mirada y se encargaran de esa etapa 0-9, imagínate, Antonio, que todos los alumnos que entrarán en el conservatorio fuesen capaces de afinar, de mover su cuerpo coordinadamente y de tener un pulso estable. Pues tendríamos casi el 90% de las necesidades educativas de un conservatorio solucionadas, de un plumazo. Pues sí. Y eso es en la etapa 0-9. Después es muy, muy difícil. Porque ya la neuroplasticidad del cerebro existe, pero no es tan orgánica, no hay tanta flexibilidad. Es como nuestro cuerpo, ¿no? Yo soy de los que piensan que el suelo cada día está más lejos porque me cuesta más doblarme, ¿no? La elasticidad la estoy perdiendo con los años y el suelo sigue estando a la misma distancia. Lo que se dobla menos es mi cuerpo, ¿no? Pues a nivel neuronal pasa lo mismo. Puedo doblarme, o sea, se pueden generar conexiones neuronales, pero no es la riqueza que se tiene en ese espacio, como tú dices, de 0 a 9, ¿verdad? Sí, se entiende muy bien con los idiomas esto. Yo si viajo ahora a China y me voy a vivir a China, puedo llegar a hablar chino muy bien, pero siempre se me va a notar que soy extranjera. Por el acento y como tienes la articulación vocal, ¿no? Eso es. Pero sin embargo, si me voy con mi bebé a China, mi bebé va a aprender chino como nativo, como un chino. Y es por la edad que tiene, por la plasticidad de su cerebro a esa edad. Y lo mismo pasa con la música, exactamente lo mismo. Qué maravilla. Perkumarco dice, me he puesto a aplaudir de las verdades que estás diciendo. Dios, potencia 10.000%, lo dicen por aquí. Vamos a ver, Daphilice me encanta. ¿Dónde formarnos de manera adecuada para todo esto? ¿Dónde se pueden formar, Lucía? Mira, pues, vamos, yo me he formado en el IGM, que es el Instituto de Música Gordon, que está en Madrid y que tiene sede también en Barcelona. Vamos, lo recomiendo 100%. Es una formación buenísima. A mí me ha cambiado totalmente la manera de ver la música, la manera de enseñarla. Las personas que lo imparten son auténticas, profesionales y, vamos, 100% recomendable, 100% recomendable. El Instituto Gordon. Instituto Gordon. Dice, Bonnie, dice, quizás si tomáramos ejemplos de ciertas sociedades donde la música toma un papel social y desde el núcleo familiar, la música es un medio de transmisión de valores, aprendizaje y medio de sociabilizar. Yo, en mi caso, estoy totalmente de acuerdo. No sé tú, Lucía. Totalmente de acuerdo y lo que pasa que lo que veo es que desde que tenemos tanto internet cada vez cantamos menos en casa. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi abuela cantar mientras limpiaba y yo creo que desde que tenemos tanto acceso a tanta información y a tanta música grabada, cada vez hacemos menos música en casa y con lo que realmente los niños y las niñas aprenden es con la música, digamos, con la voz en directo y con la conexión que es tan importante y si sobre todo la persona que canta es una persona de apego con el niño, con la niña, con el bebé, el aprendizaje es a larguísimo plazo, súper significativo, enriquecedor, eso no se lo quita a nadie ya. De ahí que aparezca la figura de la madre de día para tener esa proximidad y ese apego, esa relación tan íntima que se produce en esa etapa tan importante. Sí, entonces, bueno, estoy como ilusionadísima, súper contenta con haber tomado este rumbo en la vida y poder abrir mi propio espacio como madre de día, la casita de luz, donde los niños van a ser el auténtico centro, donde yo voy a poder rodearles de música, enriquecer su mundo musical, disfrutar de la música, jugar con la música, comunicarnos con música y además de cubrir todas esas otras necesidades de las que nos hablaba Sol. Raquel nos pregunta o te pregunta a ti que si ofreces algún tipo de formación, Lucía. Bueno, sí que me gustaría empezar a ofrecer pequeñas formaciones, sobre todo para adultos que están acompañando a niñas y a niños en la etapa 06 y sienten que no tienen herramientas para acompañarles en su desarrollo musical. Sí, lo aclaro así un poquito, si alguien quiere ser educadora musical temprana, que se vaya al IGM, que es el Instituto de Música Gordon y si alguien quiere pues acercarse un poquito para acompañar mejor a sus hijos musicalmente o otras madres de día o profeta infantil o así, yo ahí sí que les puedo ayudar. Genial, pues ya tenéis la dirección, o sea, el avatar de Lucía aquí en Instagram, es muy fácil, su nombre es la casita de luz, Lucía, casita de luz y ahí podéis poneros en contacto con ella. Lucía, ha sido un placer, son hoy 58, se nos ha ido el tiempo rapidísimo, en Clape de FEM dice que había que hacer también la casita de los padres, tal como nos ha dicho Sol, los padres y las madres también entran en la casa y también forman parte, un placer, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, subiré toda esta documentación a YouTube para que la pueda escuchar más gente, para que este mensaje continúe por el mundo y gracias, gracias, gracias por estar ahí, por favor, gracias. Muchísimas gracias a ti, Antonio, muchísimas gracias. Dice Silvia que hay que acluir, un aplauso para Sol, Sufer y para Lucía Costa, madres de día, cuídate, maestra. Venga, igual, gracias Antonio. Hasta luego. Pues nada, familia, que nos vamos, que son y 59, que hay que irnos a aplaudir, que hoy se nos ha pasado el tiempo rapidísimo, gracias Dacín, gracias Sol, que estás ahí, gracias Silvia, un placer, de verdad, preciosa lo que nos han contado, Lali, preciosa lo que nos han contado, esta forma de entender la educación, esta forma de entender el acercamiento al proceso de aprendizaje musical, la importancia de los 0 a los 9 años y me quedo con la frase vínculos, con la palabra observación, perdón, la palabra vínculo, la palabra observación y la frase los conservatorios llegan tarde, a los 9 años o a los 8 años el pescado está vendido. Cuídense, gracias Jorge, cuídate, un abrazo Lorenzo. Nos vemos, nos vemos el lunes que mañana es fiesta, mañana es el día del trabajador y hay que dedicarlo a la familia. Un beso grande y aplaudir que son las 8.